Un bem-bem-bem dentro de un chalet y muchos sueños que cumpliré Mi mujer llena de prendas praga y mi joven su sala de estar Y ahora tenemos plata pa' gastar, dándole un corte internacional Estamos instalados, tomámosla y balas tenemos, peine pa' vaciar También parceros pa' detonar, pero la pana le tiene que dar Y ahora tenemos plata pa' gastar, dándole un corte internacional Estamos instalados, ya tomámosla y balas tenemos, peine pa' vaciar También parceros pa' detonar, pero la afición le tiene que dar Y ahora tenemos, ahora no sobra porque estamos haciendo FM Quieren los pymes, quieren las polas porque todos saben que yo coroné Y muchos vieron y no estuvieron cuando yo fracasé Se hicieron llamar compañeros y no lo vi cuando la pasé Pero ahora me llueve la fama, visto de Gucci y Dolce de Gabbana La prenda y portada, las combis son para billetes a diario y a nadie me para Va jugando todos los días con los míos, aquí puro hermano no tenemos ningún tío Porque ahora estamos más que bien, contando a diario los pardos de cien Tengo la plata, la vendí, la apoyo, la gente seguimos frecuente con humildo siempre Pero no falta el que aprieta y la sazaña por debajo de la mesa Eso lo tengo funao, me saluda ni yo ni al lado Al señor yo le pido que me traiga amigos sinceros, no juda culiao Y ahora tenemos peines pa' vaciar, parte parcero pa' detonar, pero la ficha le tiene que dar Y ahora tenemos plata pa' gastar, dándole un corte internacional Estamos y salado, tomámosla Y ahora tenemos plata pa' gastar, dándole un corte internacional Estamos y salado, tomámosla Y balas tenemos peines pa' vaciar, también parcero pa' detonar, pero la ficha le tiene que dar Ahora tenemos lo que un día soñamos con Dios y su equipo, ya nos afiliamos Llegaron contrato y todos los rechazamos, porque soy mi dueño, nadie nos amarramos De perra a Miami y por los New York, a la vida gris yo le puse colores De pura alta gama son los motores, ganando lo que ganan los doctores Dímelo chamaco Porque ahora tenemos lo que nos faltaba, mi familia tengo ya toda pagada Llegando pa' afuera nadie lo esperaba, pero esta es pura vida jubilada Internacional, no me va mal, tengo mi lujo, ya soy mi aval La bendición ya se hizo habitual, salud y vida nada banal Y ahora tenemos de todo, el chip es de la club, vivimos de la música Todo gracias a Dios, porque se metió por lo que nos dio, le tapé los chico al que dijo que no Y ahora contamos millones de oro, solo por tono y ahora viajando en aviones Tenemos las conexiones de plomo pa' el que se pone, porque yo estoy añadido con los hueones Gente de rueda Porque tenemos plata pa' gastar, armamento por si te quiero aplastar No me la dieron y ahora tienen que aguantar Y digan si se quieren rentar Porque tenemos plata pa' gastar, armamento por si te quiero aplastar No me la dieron y ahora tienen que aguantar Y digan si se quieren rentar Un BMW dentro de un chalén y muchos sueños que cumpliré Mi mujer llena de prendas pradas y mi hijo en su sala de estar Vaya Carrillo, dímelo mi hermano Kevin, gringuito récord Johnny Arturo, dímelo 23, artillería pesada en los gringos Dímelo chamaco, valví el chamaco, y ando con Nacho y flow produciendo Dímelo Iván, dímelo 23, artillería Carrillo Oye Johnny Arturo, eso es White Bull, ando con los gringuitos En tu portio, ay, 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 roeta, dímelo Martian Carrillo, Johnny Arturo, Nacho y flow produciendo Matando en las pistas